Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas continúan analizando y ejecutando las alternativas que se implementarán ante la construcción del paso doble nivel en la zona del Rancho Navarra a partir del próximo 6 de junio. Esta mañana se habilitó un tercer carril en la zona del Cuartel Zapote en San Jacinto, que se convertirá en una ruta alterna. El viernes de la semana pasada terminamos también la ampliación del puente, el puente que está aproximadamente unos 40 metros y que era prácticamente un embudo para todos los que bajaban desde los planes de renderos y querían entrar en el punto conocido como el Cuartel El Zapote. La primera fase contempló ampliar el puente y ahora estamos poniendo en uso este tercer carril. Las autoridades también confirmaron que se estudian otras alternativas como la eliminación de semáforos en la zona para evitar en la medida de lo posible mayor complicación vehicular. Ahora los gestores están gobernando la intersección, pero también el semáforo va a tener un ajuste y no descartamos incluso, claro, previos estudios del BMT, que el mismo pueda ser eliminado. Otras rutas alternas y que están siendo ampliadas y recarpeteadas es la calle antigua Azacatecoluca en la zona de San Marcos. Pero existen arterias que inexplicablemente siguen cerradas y que serían alternativas. Un ejemplo claro es la calle México que conecta con la avenida Los Diplomáticos, que están custodiadas por elementos de seguridad. Esta zona forma parte de los contornos de la ex casa presidencial en San Jacinto. Fidel Tolosa para Tele2.